chicos en serio muchas gracias el canal ha aumentado increíblemente al punto de que ya somos 74 subs y bueno el próximo vídeo va a ser de preguntas y respuestas aún están a tiempo bueno sin más preángulos empecemos se dice que una historia es tan buena como lo es su villano y disney tiene muy buenas historias así que era de esperarse que también tuviera excelentes villanos y aunque técnicamente son películas infantiles las motivaciones los motivos y las acciones de estos malvados no le piden nada a los villanos de las cintas más adultas pero de entre todo el panteón de villanos de la casa del ratón hay unos notan aterradores o increíblemente incompetentes que no valen la pena ni mencionar así que nos pusimos la tarea de hacer una lista con los mejores villanos y villanas de disney 1 hades hércules hércules 1997 cuando tu hermano es el dios supremo del olimpo y un bobo simplón mientras tú tienes que quedarte en el equivalente griego del infierno aguantando tus ambiciones es natural que tengas un poquito de resentimiento pero hades exageró en su odio hacia su hermano y los demás dioses para empezar intentó matar a su sobrino recién nacido usando a los secuaces más incompetentes del universo disney y eso porque el retoño se ponía entre sus planes de liberar a los titanes y eso de usar a mec manipulándola para traicionar al amor de su vida está bastante cruel pero con todo y eso no podemos negar que es el villano más carismático de disney 2 maléfica la bella durmiente sleeping beauty 1959 la que es mala por ser mala la reina de la maldad la que reaccionó a no ser invitada al bautizo de una niña de la peor manera posible esa es maléfica porque si vamos a hablar de sobreactuar ante una mala situación esta bruja se lleva el oro aventarle una maldición a la pobre niña sólo porque no la invitaron es demasiado pero cuando la bruja puede hechizar aparatos de costura para causar comas permanentes y transformarse en un dragón que respira fuego es mejor invitarla hasta a desayunar los sábados no vaya a ser que se ofenda maléfica con su cuervo 3 úrsula la sirenita de little mermaid 1989 de todos los sula la sirenita de little mermaid 1989 de todos los villanos de disney úrsula es la que más se divierte aunque eso no le quita que sea mala con ganas porque tener un jardín de víctimas transformadas en monstruos miniatura robarle la voz a la hija de tu enemigo para después bajarle el galán y tratar de quedarse con su alma no es algo que una persona buena o con un mínimo grado de decencia haría y en cuanto a poder que te parece transformarse en humana en pulpo gigante y lograr quitarle el control de los mares a tritón como muestra de sus habilidades 4 froyo el jorobado de notre dame de un schwach of notre dame 1996 no hay nada peor que un fanático religioso sexualmente frustrado con demasiado poder en sus manos froyo es la imagen perfecta del patán clásico lo que en verdad lo hace aterrador en su convicción religiosa después de adoptar a cuasímodo solo por miedo a terminar en el infierno lo encierra en el campanario de la catedral luego cuando ve a esmeralda y no puede conquistarla la culpa a ella de su desagradable excitación convenciéndose de que es una bruja enviada por el diablo para seducir a hombres castos y griega puros por lo tanto quiere quemarla viva porque esa es una reacción apropiada o no lo bueno es que recibe su castigo con la muerte más brutal de las películas de disney cayendo en un mar de fuego mientras un demonio se ríe en su cara 5 scar el rey león de leon king 1994 y él castigará a los malvados y los condenará al fuego infernal el rey león de leon king 1994 que viva el rey con esta frase es con la cual scar mata a su hermano el rey después de eso le lava el coco a su sobrino haciéndole creer que él es el responsable de su propio padre invita a las hienas al reino y destruirlo por completo scar es el típico que cree que es mejor que todos y a la hora de llegar al poder metela pata olímpicamente cualquier parecido con presidentes naranjas es pura coincidencia pero por más malvado o incompetente que sea no podemos negar que comete sus atrocidades con un estilo fabuloso 6 jafar aladín aladín 1992 el personaje más traicionero del universo disney es sin duda jafar el gran visir del sultán con su sonrisa sus modales sus respuestas y su falso interés tiene al sultán comiendo de su mano y si eso no es suficiente siempre está su báculo mágico para hipnotizarlo y conseguir lo que quiere y lo que quiere es convertirse en el ser más poderoso del universo nada va a detenerlo o eso cree porque un simple indigente con la ayuda de su mono y una alfombra logran hacer que haga el peor deseo del mundo volverse un genio todopoderoso esclavo de la la lámpara chicos en serio muchas gracias el canal ha aumentado increíblemente al punto de que un saludo a valeria silva a miguel tionicio y victor gracias por comentar a partir de hoy los saludos son al final del vídeo gracias por ver el vídeo no olviden suscribirse yo soy yo y hasta la próxima gracias gracias y un saludo a valeria silva a miguel tionicio y victor gracias por comentar a partir de hoy los saludos son al final del vídeo gracias por ver el vídeo no olviden suscribirse yo soy yo y hasta la próxima